Para la Secretaría de Cultura Jalisco, una de sus debilidades consiste en tener la mayoría de su personal con un bajo nivel de estudios y tan solo 31% de su plantilla cuenta con un nivel académico de licenciatura. De acuerdo con el plan institucional, en este 2023 esta dependencia tuvo un presupuesto de 868 millones de pesos y este año bajó a 634 millones. Entre sus debilidades está poco presupuesto para el mantenimiento de la infraestructura cultural, deficiencia en recursos materiales desde el parque vehicular hasta el equipo básico de cómputo en las oficinas además de servicios de voz y datos y el sistema de compras gubernamentales centralizadas que no atiende las necesidades del sector cultural. Sus amenazas, recorte presupuestal a nivel federal en el sector cultural y cambio de operación de programas nacionales con amplia tradición, panorama global que tiende a minimizar el papel de la cultura como sector estratégico para cambios sociales, falta de presupuesto a nivel municipal para solventar carencias básicas de infraestructura y programación cultural y altos índices de violencia delictiva tanto en el país como en el estado. UDG TV Canal 44, Liz Ortiz.